Ahora empieza lo mero bueno compas Viva México cabrones Tengo tres viejas señores viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten ya saben de que se trata A las tres las quiero mucho porque son la crema y lanza Siempre las traigo conmigo me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas son mi mayor alegría Y aparte de darme lana le dan poder en la vida Blanca es la que más se mueve decirle buena es muy poco Mari olorosa ojos verdes su bolita es puro antojo Y la negra caigo en mis venas Esa si me vuelve loco Y como dijo el camello primo Hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte allá en mi lavandería Me la rifo junto con ellas cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapan y se te acaba el corrido Pero quiero que quede claro que no estoy arrepentido Blanca es la que más se mueve decirle buena es muy poco Mari olorosa ojos verdes su bolita es puro antojo Y la negra caigo en mis venas Esa si me vuelve loco Yo también soy traficante Pero no de hierba mala Yo cruzo pa'l otro lado Agente indocumentada Mejor dicho soy follero De Reynosa hasta Tijuana Hay formas muy efectivas Para cruzar ilegales Si no tienen pasaporte Yo tengo para prestarles Lo más que tiene su precio Según nacionalidades Los gringos tienen poder Pero no para nosotros Pero no para nosotros Los pollos que les pasamos No piensen que son muy pocos Aunque han puesto mil barreras Nos han pelado los ojos El negocio de nosotros También es contra la ley Aquí hay dinero para todos No más dejennos hacer Nunca cuenten los pollitos Días antes de nacer Días antes de nacer Se ha llegado a la frontera Y quieres cruzar la línea Discretamente pregunta ¿Quién sabe burlarla mi gran? Déjame tu dirección Voy por ti a donde tú digas Ya tengo tiempo en lo mismo Y no pienso retirarme La empresa sigue creciendo Trabajo no ha de faltarme Si está el consulado en casa ¿De qué voy a preocuparme? El día que me muera Quiero que me cierren con la banda Y otro favor que les pido Es que me llenen la caja Ustedes ya saben bien Las cosas que a mí me encantan Diez cajas de remi y martin Y mucha cerveza helada Cigarros al por mayor Y dos kilos de lavada Quiero llegar al infierno Y hacer una gran pachanga Sería un día muy especial Estar otra vez reunidos Con la gente que yo quiero Y con mis grandes amigos Periqueando de la buena Tomando cerveza o vino Esto que digo al último Oiga Y los saludos son Vivo el compa Chuy Arriba Culiacán, Dinaloa ¡Plebala! Diez cajas de remi y martin Y mucha cerveza helada Cigarros al por mayor Y dos kilos de lavada Quiero llegar al infierno Y hacer una gran pachanga Si el diablo la hace de todos Yo buscaré la manera De convencerlo a que jale Y no ande con fregadera Con dos o tres de la buena Se me hace que sí campea Cuando me muera no quiero Llevarme un puño de tierra Yo quiero un puño de polvo Y una caja de botellas Pero que sean de bujanas Y el polvito que sea reina Cuando estén el más allá Procuraré a mis amigos Para invitarles a todos Un agradable suspiro Y haremos una pachanga Pa' que nos cante Chalito Cuando me estén sepultando Arránquense esta canción Con tambora o con norteño No importa, no soy chiquión Yo voy a hacerme a la idea Que estoy en un gran salón No hay que temerle a la muerte Es algo muy natural Nacimos para morir Y también para matar O no me digan que ustedes No han matado a un animal Amigos digan salud Por las mujeres hermosas Al cabo con el bujanas La cruda no es peligrosa Y además es efectivo Pa' lo amargo de la boca Cuando me estén sepultando Arránquense esta canción Y echen el puño de polvo Los que vayan al panteón Yo voy a hacerme a la idea Que estoy en un gran salón Oye, ahora es cuando van a tocar los pucanes Sí señor, ahora es Quiero que me reserves una mesa con todo Ya digo Para cuando llego al baile Ya está mi mesa servida Cerveza, vino y mujeres Y un papelito en la esquina Para escuchar mis corridos Esas son mis vitaminas Nunca me gusta andar solo Siempre traigo la plenada Y no es porque tenga miedo Es precaución contratada Mi negocio lo requiere Porque no son enchiladas Todos levanten la copa Hay que brindar por la vida Y si alguien ya siente sueño Por favor que me lo diga En un suspiro lo arreglo Aquí traigo de la fina Billetes nos cumplen sueños Y más si son de los verdes Pero hay que rifar la vida Y hay que pedirle a mal verde Los gringos por mercancía Hasta la camisa pierde En el negocio ya estamos Y hay que morir en la raya Y hablando del rey de Roma Prepararé dos medianas Porque ya empiezo a ver doble Saludos a Nayarit Sonora y tierra caliente A Colima y Guanajuato Jalisco y los Sinaloenses Con la mesa bien servida Estaré yo con mi gente Ya no sigas con tus cosas Deja de trabajar chueco Me dicen a cada rato Gente que no sabe de esto La vida es puros problemas Aunque trabajes derecho Los problemas con dinero Son fácil de resolver Por eso a mí no me importa Lo que pueda suceder La piedrita colombiana La piedrita colombiana Es garantía de poder Que me cuide de las leyes Porque ya me traen cortito Eso ya lo se hace tiempo Son gajes del mismo oficio A esa gente yo arreglo Y no dirán que me han visto La piedrita colombiana Se ha vuelto muy popular El que no trae en los bailes Es pura casualidad O a lo mejor se hace el sordo Nada más pa' no invitar De Colombia Para el mundo Sin hacer menos a nadie Nos mandaron esta piedra Que no es muy recomendable Yo quiero acabar con ella La tiro por todas partes Yo no soy gente de nadie Yo administro mi negocio Mis clientes ya son seguros Todo marcha fabuloso La piedrita colombiana Ya me está haciendo famoso Está mezclando en vivo Dijekose 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 El año pequeño ha crecido demasiado, yo no cambio de trabajo, tranquilo ando por la calle, me emborracho cuando quiero y me echo una cana al aire. No soy multimillonario, pero no le pido a nadie, si me escucha algún mafioso, yo le mando un gran saludo, porque eso si gasta en lana y nos ha fortalecido. Si no hay dinero en el pueblo, hay bastante más peligro. Por causa de ochenta kilos, que agarran en San Clemente, les decomizó la DEA. Doscientos mil de los verdes, no detuvieron a nadie, a Tijuana se fue el jefe. Aquí tienes tu lugar, le dijo un amigo de él, tú controlarás la plaza, ya te apalabré la ley. Pero al transcurrir dos años, todo se empezó a caer. Le formaron un complot, para poder detenerlo, la DEA no se lo llevó, había lana de por medio. Preso duró cinco meses, y siguió en lo mismo luego. Gran amigo de Miguel, un señorón muy valiente, pero un día lo acribillaron, junto con seis sinaloenses. Ricardo se fue Miguel, hoy te quedarás al frente, tienes que cobrar las deudas, que Miguel dejó pendientes. Ricardo al frente de todo, empezó a ajustar en las cuentas, le debían cinco millones, a Miguel de pura América. Solo le pagaron dos, y no alcanzan metralletas. Se desgranó la mazorca, y todo se vino abajo. Aprenden a sus hermanos, y el juez dijo haremos trato. Se juntan cuatro millones, y saldrán libres los cuatro. No daremos ningún dólar, dijeron los acusados. El primer juez renunció, y con el que entró arreglaron. Les dijo harán entre todos, no más veinticinco años. Ya se encuentran dos afuera, esperando a sus hermanos. En Chihuahua no agarraron, sin tener una razón. Y después los torturaron, sin tenerle compasión. A su amigo lo encerraron, y abordaron el avión. Ya con rumbo a Sinaloa, a Tila no les gritaban. Ahora yo soy el que manda, si quieren ustedes sus armas. Quiero ver ese valor, que en el suelo demostraba. Que la nave recortó, todo lo que le habían hecho. Que con pinzas machacaron, partes dobles de su cuerpo. Y que estrellaría el avión, aunque muriera por eso. En la torre de control, todo aquello se grababa. Se oían gritos de terror, y tres hombres que lloraban. A Tila no se reía, y más dos amenazaban. El peniente y los soldados, de su acción se arrepentían. Torturaron a un cantaño, pienso que no lo sabían. En el avión de la muerte, se estuvieron aquel día. El peniente le decía, mi mujer me está esperando. A Tila no contestó, ahora vamos a estrellarnos. Yo también tengo mujer, y se quedará llorando. Llegando. Llegando a Badiraguato, el discópero se alzaba. Y va a estrellarse al puertel, por la escuela no hizo nada. Los boludos se bajaron, sentían que se los llevaba. Dijo adiós a sus amigos, camaradas de aviación. Y después allá en el cerro, se estrelló con el avión. En Chihuahua y Sinaloa, gran recuerdo leite. Yo no soy su mandadero, para andar de arriba abajo. Al patrón voy a mandar, por un cubo y no me rajo. Lo que sí les aseguro, voy a cambiar de trabajo. Yo soy humano, no soy un burro, pa' abusar de mi nobleza. Ya se acabaron los tiempos, que agachaba la cabeza. Mientras unos trabajamos, otros hacen la riqueza. Trabajando por mi cuenta, pa' los frijolitos saco. De perdida tengo el gusto, de que a nadie le trabajo. Ya se acabaron los tiempos, cuando andaba yo de gato. Yo soy alérgico a los patrones. Por eso es que he renunciado. Las tortillas no me faltan. No hay por qué andar aguitado. Dios aprieta, mas no ahorca. Es un dicho comprobado. No piensen que soy un flojonazo, mantenido por la vieja. Si me ven gastando lana, no se quiebre la cabeza. Puede que me ande moviendo, en lo que la gente piensa. Trabajando por mi cuenta, pa' los frijolitos saco. De perdida tengo el gusto, de que a nadie le trabajo. Ya se acabaron los tiempos, cuando andaba yo de gato. Yo tuve un gran compañero, que se dedicaba al polvo. El era de Zacatecas, donde se matan con todo. Traía su cuerno de chivo, lo disparaba lo tonto. A todos buscaba bronca, cuando ya andaba comodo. Si yo ya soy del negocio, soy primo de Beto y Caro. Se les soltaba la lengua, por eso me lo encargaron. Me dieron la comisión, que yo mismo lo matara. Un día lo lleve al panteón, le hice una tumba falsa. Lo mandé al extranjero, y le dije que no regresara. Como al año regreso, del bello país de Italia. El cura se disfrazó, en la ciudad de Tijuana. En el día daba misa, y en la noche se alojaba. Y a la iglesia confesarme, de todo lo que yo hago. A mi me encargaron matarlos, y cumplo con mi trabajo. Yo reconocí esa voz, pues aquel cura era falso. Me va a disculpar mi amigo, y quítese la sotana. Lo que yo hice por usted, no es para que se burlara. La virgen pa' mi es bendita, y la iglesia es sagrada. Saqué mi pistola escuadra, sin tenerle compasión. Y me lo llevé arrastrando, otra vez hasta el panteón. No más le pegué seis tiros, y en su tumba se quedó. Una pistola en la cintura, y en las botas un tamal. Lo rodearon en la calle, siete de la judicial. Le pidieron la bolsita, él no se las hizo dar. Como le pusieron dedos, le rodearon bien la troca. El comandante gritaba, sabemos que cargas coca. El caso no lo hagas grande, te quitan dos de la bota. Juan Manuel le contestó, de traerla no me rato. Yo sé que también le gusta, con gusto yo la comparto. Con la pistola en la mano, y el dedo en el gatillo. Notaron en su mirada, que era un hombre decidido. Porque lo tenían rodeado, pero se veía tranquilo. No hago tratos con mañoso, y entrégame el tamal. No te pongas resistente, la vas a pasar muy mal. Antes de que continuaran, un balazo le dio Juan. Los agentes dispararon, pero no con puntería. A cuando lo detuvieron, se les escapó ese día. El comandante está muerto, por un tamal que quería. Era una muerte anunciada, desde que ganó la cima. Puso el mundo de cabeza, el zar de la cocaína. Pero cayó en Medellín, don Pablo Escobar Gaviria. Valor, dinero y astucia, lo sacaron de envidado. En cinco y diez mil millones, su fortuna calcularon. Cómo es que tanto dinero, los gringos no lo notaron. Cinco mil vidas debían, él ya no puede negarlo. Ya mataron a papá, decía la gente llorando. Cerca de cien mil personas, al panteón lo acompañaron. Fueron tres mil efectivos, los que lograron casarle. En cinco y seis meses, era imposible escaparse. ¿Qué puede deber el hombre? Que con la vida no pague. Las gentes buenas del mundo, su familia rechazaron. Es un epílogo triste, perdón si los he ofendido. Porque el hombre siempre busca, lo que jamás ha perdido. La tierra no hace reproches, dijo su madre en un rezo. Porque del polvo saliste, tendrá que cubrir tu cuerpo. Que Dios perdone tus actos. Después rezó un padre nuestro. Por una mujer casada dicen que voy a morir. Mentiras no me hace nada, si ella me quiere seguir. Porque la quise y la quiero, y no la puedo olvidar. Tu marido anda contando que a traición me va a matar. La suerte a los dos nos toca, piensa solo en mi querer. Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer. El cuervo con tanta pluma no se pudo mantener. Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer. El vato con que vivías a mí no me puede ver. Después que no te vestía, ni te daba de comer. A mí no me espante el sueño, ni me quieran espantar. No te consoló tu dueño, yo te vengo a consolar. Ay no vemos mis amigos, no se les vaya a olvidar. Con las mujeres casadas no se puede vacilar. Ha crecido la flor que plantamos los dos cuando niños. Ha crecido también el amor que sentí cuando nos conocimos. Cuando estoy junto a ti, yo me siento feliz porque te amo. No me mires así, porque yo soy así, acéptame vida mía. Amiga mía, escúchame, eres mi gran pasión. Amiga mía, en mi vida ocupas mi corazón. Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor. Amiga mía, me siento solo, te lo juro por Dios. Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor. Sufro mucho por Dios, tú me haces falta. Cuando estoy junto a ti, yo me siento feliz porque te amo. No me mires así, porque yo soy así, acéptame vida mía. Amiga mía, escúchame, eres mi gran pasión. Amiga mía, en mi vida ocupas mi corazón. Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor. Amiga mía, me siento solo, te lo juro por Dios. Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor. Con tus defectos y virtudes me enamoré De tu vida y tus costumbres empecé a querer En el amor y la pareja me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas ¿Para qué? ¿Para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Como algo sobre un mano te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Como algo sobre un mano te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Música Hay que curvas, hay que curvas Hay que curvas, hay que curvas Y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas Hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener Yo conocí a una chamaca Que estaba toda encurvada No me pude detener Y me mando a la La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener Música 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 Hay que curvas, hay que curvas Hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas Hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener Yo conocí a una chamaca Que estaba toda encurvada No me pude detener No me pude detener Y me mando a la La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener Cuando andaba entre las curvas No me agarraban los frenos Mejor me voy despacito Y me agarro de La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener Hay que curvas, hay que curvas Hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas Hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado, no te puedes detener. Uno, dos, tres Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué acerco de ella Diario va a los bailes y se compra una boquilla Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la onda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la brilla y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar Y la Chona se mueve y la gente la brilla Lo mejor es que la Chona, para nada que la rica Y la Chona se mueve, a alguien lo que le toque Y baila de todo, nunca tiene su traje Ritmo y sabor Los doganos de timo Y échale, primo Venga, primo Venga, primo Que suena Sajona, mi zurdo Eso, mijo Esta es la Chona, mi compa Que me ha perdido su trate 12.994 Por la siena de todos los plenias 5, 1, 2, 3 Y la Chona se mueve Y la gente la brilla Lo mejor es que la Chona Para nada que ahora de Y la Chona se mueve A alguien lo que le toque Y baila de todo Lo mejor es que la Chona Y arriba yo, mi apá y la Chona Y arriba yo, mi apá y la Chona Nuestra vida con mariachi Así lo sirvió mi madre Con gusto entregó al Eterno La vida que quiso darle Le decía a mi madre Le decía a mi madre sonriendo Mi misión ya está cumplida El tiempo acorta mis pasos Para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos Que me den mi despedida Que me recuerden alegre Como fui yo en esta vida Padrecita Cuánta falta me haces Mi madre pidió un mariachi Con todo conocimiento Vivir feliz en la tierra Y morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren Vivan su vida sin calma El luto se lleva adentro Y se sepulta en el alma Ahí desechó mi recuerdo La ley de Dios es grandeza Aprendí algo aquí en la tierra Mis hijos fue mi riqueza Por una muerte Mujer casada Dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quiere enseguir Porque la quise y la quiero Y no la puedo olvidar Su marido anda contando Que a traición me va a matar La suerte a los dos Nos toca Piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tu marido ya no sopla Tu vas a ser mi mujer El cuervo con tanta pluma No se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo Tengo querida y mujer El vato con que vivías A mí no se pudo mantener A mí no me puede ver Después que no te vestía Ni te daba de comer A mí no me espante el sueño Ni me quieran espantar No te consoló tu dueño Yo te vengo a consolar Ay no vemos mis amigos No se les vaya a olvidar Con las mujeres casadas No se puede vacilar Santiago, los caballeros Está bien reconocido Como el rancho de valientes Por los tantos que han nacido Todos han de recordar Aman al caro carrillo Invitaron a una cena Para un asunto arreglar Manuel con gusto acento Lo acompañaron tres más Pero él no se iba a quitar Que lo querían matar La terapia estaba atendida Ya no tenían salvación En Culiacán, Sinaloa Restaurante, el malecón Descayeron varios hombres Matándolos a traición Matándolos a traición Murió Manuel y su hermano Rafael Caro Carrillo También el blanco También el blanco Ponceca Que era su más del amigo Roberto Ponceca y Rive También que lo haya batido Manuel, caro Carrillo Era un hombre muy respetado Y le tenía mucho miedo Por eso lo traicionaron Disparaban con la izquierda La otra se lavaba la ciudad Manuel, caro Carrillo Manuel calaba la banda Por Torito y soy Juliacán Le gustaban los caballos Pero a las mujeres más No le importaba el dinero Venían para eso y pa' más El destino está marcado Y nadie puede cambiarlo Y él se estrelló en un avión César murió con Gerardo Rafa y Manuela dan lazo Cobardes van a pagarlo Ahí está pues Manuel Jano Carrillo para los aparientes Arranca Vengo a ver a unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindos están Al mirarlos tan lindos y tan bellos Nunca, nunca los dejaré de amar Nunca, nunca, nunca los dejaré de amar ¿Cómo dicen, compadre? ¿Cómo dicen? Ayer tarde pasé por tu casa Pregunté lo que estabas haciendo Me dijeron que estaba escribiendo Una carta que le iba a mandar Una carta que le iba a mandar Bellos ojos de chinas pestañas Que enloquecen a todo mi amor Y yo por ellos daría si pudiera Alma, vida, también el corazón Alma, vida, también el corazón ¿Qué le hiciste, mujer? ¿Qué le hiciste a esa flor Que me dabas ayer? Y yo primero conocí a mis padres Y después a esa ingrata mujer Y después a esa ingrata mujer Ya me voy, me despido llorando No sabe Dios si tengo al medio ambiente Y yo no pierdo la dulce esperanza Despecharte en mi brazo, mujer Despecharte en mi brazo, mujer Es todo viejo Ya se graba, ya queda Como no, como fue Ándale Hay que curvas, hay que curvas Hay que curvas, y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas Hay que curvas, y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada, no me pude detener y me mandó a la... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. ¡Ay, qué curvas! ¡Ay, qué curvas! ¡Ay, qué curvas! Y yo sin frenos, ay que curvas, ay que curvas, ay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada, no me pude detener y me mandó a la La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Cuando andaba entre las curvas, no me agarraban los frenos, mejor me voy despacito y me agarro de La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de meter, si no tienes cuidado no te puedes detener. La carretera tiene forma de meter, si no tienes cuidado no te puedes detener. Casi les pega de a veces, es muy grande su poder, está más que comprobado, la gente que anda con él, son civiles y soldados, traen armas de alto poder, que muy pocos han usado, les teme hasta lucir. Así es que tengan cuidado. Son muchos los que lo buscan, son más los que lo protegen, la sierra de punta a punta, son los terrenos del jefe. Ciudades, pueblos y rutas, también controla su gente, si tienen una pregunta, háganse la de los lentes. No hay nada que discutir, el champo sigue ripando, su gente siempre anda al mil, donde quieras trabajando. El polvo y el canadís, se siguen diario exportando, los gringos no tienen fin. Siguen y siguen comprando. Es muy astuto el señor, no cabe la menor duda, se le estuvo de prisión, hoy disfruta su fortuna, al diablo la extradición. Me pelan la dentadura, le dijo a Buchiapó, el señorón de la tuna. Son muchos los que lo buscan, son más los que lo protegen, la sierra de punta a punta, son los terrenos del jefe. Si tienen una pregunta, háganse la de los lentes. Vivo de tres animales, que quiero todo mi vida, con ellos gano dinero, y ni les compro comida, son animales muy finos. Mi perico, mi gallo y mi chiva. En California hay nevada, en Texas y en Arizona, y también hay en Chicago, tengo unas cuantas personas, que venden mis animales. Más que hamburguesas en el McDonald's. Aprendí a vivir la vida, hasta que tuve dinero, y no niego que fui pobre, tampoco que fui burrero. Ahora soy un gran señor. Más que hamburguesas en el McDonald's. Más que hamburguesas en el McDonald's. Más que hamburguesas en el McDonald's. Más que hamburguesa en el McDonald's. El dinero en abundancia también es muy peligroso Por eso yo me lo gasto con mis amigos gustosos Y las mujeres la neta Ven dinero y se les van los ojos Dicen que mis animales van a acabar con la gente Pero no es su obligación que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Si no saben torear pues no le entre Le hablaron a un pistolero para matar a un pesado Le dieron el anticipo ya que el contrato firmaron No se tardó mucho tiempo para cazar al venado De pronto aquel pistolero llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada Entrégueme los billetes Aquí le traigo unas pruebas Pa' que no dude su muerte Esas noticias me gustan Tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta Por este gusto que traigo Brindemos por el muertito Que ya lo han de estar velando La banda estaba jugando Cuando llegó un mensajero Señores pare la fiesta Se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco Era un señor ganadero En medio de aquel mitote Con una metralladora Mataron al pistolero La mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero No era muy chica paloma ¿Por qué le taparon un hoyo? Se destaparon los ochenta Por culpa del pistolero Ya escucha a la gente muerta Siguen los enfrentamientos Y el que buscaba le encuentra Nací en tierras de Alcajones Nací en tierras de Alcajones Mejor dicho allá en Chicago Pero se creó en California Sus padres son mexicanos Le apodan Tolín Infante Por Juliakán respaldado Sufrió mucho cuando niño Por culpa de la pobreza Mucha gente lo humillaba No tenía ni bicicleta Dormía en los autobuses Ya luces en la banqueta Duelen las humillaciones La necesidad te obliga Cuando no se tiene opciones Hay que desafiar la vida Así empezó en los negocios Trece años Tolín tenía Muy pronto se hizo valioso Gracias al señor de arriba Ahora son otros tiempos Ya lo que pasó es pasado Hoy tiene muchos amigos Dinero y carros del año Su hobby son los casinos Y también el tiro al blanco Trae una cuarenta y cinco Del caballito arrendado No la piensa ni tantito Relincha si es necesario Aunque es un hombre tranquilo Le gusta andar bien armado Hay que seguir trabajando Por el bien de la familia El color verde y el blanco A los gritos les fascina Y mientras sigan pagando Un saludo a mi plebada Y también a mi compa Pepe Gracias compadre Dalí Usted siempre me hizo fuerte Que retomben los jugales Ahora que si hay billetes Mi nombre es Héctor Infante El Tolín para mi gente Vivo de tres animales Que quiero como mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California hay Nevada Gente casi en Arizona Y también hay en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburguesas en el McDonald's Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas codician los güeros Con esto nos vamos Hasta el estado de Nayarit Ahí le va primo Traigo cerquita la muerte Pero no me sé racar Sé que me busca el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo hay maña Mi escondite no han podido hallar El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustosos Y las mujeres la neta Ven dinero Y se les van los ojos Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Si no saben Torianes Pues no le entres A ti soy el gran Agricultor del milenio Dicen que la gente Conte la muerte Dicen que la muerte Por eso yo me lo gasto La muerte Por su madre De la muerte Cuando me ha sudado Dicen que mi alma Que vale más Que si no le mantendras Yo meинаje Que no me la esperanza Por eso yo me la esperanza Porque si noじゃ Descarga ¡Suscríbete al canal! 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 Orio Chango 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 Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.